Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de Bubs. Como sabemos, este es el programa más visto por los colombianos todas las noches. Ya estamos en su recta final y tristemente esta noche pasará algo que nos tiene a todos súper preocupados, pues habrá un nuevo lesionado, al parecer es un hombre, por la forma en que se expresa Andrea Serna. La verdad es que es muy triste que en este punto salga una persona, habiendo ya avanzado tanto en la competencia, porque si haya tenido buen desempeño o no tan bueno, si está a este punto es porque ha aguantado y porque se la ha guerriado. Bueno, en redes sociales hay mucho suspenso, muchas suposiciones. Nosotros el análisis que hemos hecho es que el que podría estar lesionado en esta ocasión sería Tarzán, pues vemos las caritas de Dani, también la carita de Karina, de Samir y se le ve bastante afectado. También vemos a Criollo y lastimosamente también a Karol, o sea que estas son personas que le pueden tener cierto aprecio a Tarzán, a diferencia que no pasaron a Zeta, no pasaron de pronto otros participantes que no son tan allegados a él. Y además se ve el llanto de todos, porque pues bueno, Tarzán ha sido muy buen competidor y ha llamado mucho la atención en este ciclo. Lo único que esperamos es que la persona que esté lesionada, el hombre que esté lesionado, no esté lesionado en mucha gravedad, porque a como se ve la cara, la expresión de Andrea parece que sí fue algo bastante grave. Yo quiero saber si ustedes también piensan que es Tarzán o quién creen que es. Déjenmelo saber en los comentarios.